Espero el momento para desaparecer Mi sombra del tormento Exploro sentimientos, ideas que corregir Quise abrazar el tiempo para quedarme aquí Susurrando y tratando de encontrar la realidad Sé que hay un motivo para despertar Solo un segundo y encontrar Mi mente en algún lugar Y quiero evitar el miedo y la ansiedad Quiero prestar más atención A mi vida y a mi intuición Tuve el presentimiento de poder seguir aquí Y ahogar este silencio Medito en el momento Para poder corregir Entre una vida y otra Y matar esta ansiedad Que comienza a diluirse con la luz De un nuevo sol Sé que hay un motivo para despertar Solo un segundo y encontrar Mi mente en algún lugar Y quiero evitar el miedo y la ansiedad Quiero prestar más atención A mi vida y a mi intuición No sé ni la ansiedad No sé siquiera No sé ni la ansiedad No hay un motivo para despertar solo un segundo y encontrar mi mente en algún lugar Y quiero evitar el miedo y la ansiedad Quiero prestar más atención a mi vida y a mi intuición No hay un motivo para despertar solo un segundo y encontrar mi vida y a mi intuición Gracias por ver el video